Hola a todas las niñas y niños de Tlajumulco. Les habla Salvador Zamora, su presidente municipal. Hoy es una fecha muy especial, el 30 de abril, el día en el que la inocencia y alegría de todos los niños del mundo se celebra. Desde hace 11 años hemos celebrado este día lo grande en el Festival Marometa. Muchos de ustedes lo deben conocer y seguro les ha tocado oír. Nos hubiera encantado celebrarlo con ustedes igual que cada año. Sin embargo, debido a que debemos estar en casa por el coronavirus, no lo pudimos realizar. Por eso les tengo una gran noticia. Durante todo el día en nuestro gobierno de Tlajumulco vamos a estar difundiendo una serie de actividades para que aprendan cosas nuevas, participen y se diviertan mucho desde casa. Así es que les deseo un feliz día del niño a todas y todos. Quédense en casa, disfruten mucho su día, cuídense mucho y cuiden a su familia para que pronto puedas regresar a la escuela y jugar en la calle. ¡Feliz Día del Niño!